hola mis amigos mi nombre es milagro de creaciones amadit y en este nuevo vídeo les voy a enseñar a decorar un tanque para los regalos con la temática de granja de seno espero que les sea de mucha utilidad en esta oportunidad voy a utilizar yute y también papel crepe el yute para darle pues ese acabado rústico que tiene pues la temática de granja en esta oportunidad voy a decorar mi tanque más grande porque tengo dos el que habitualmente pongo en los vídeos es el más pequeño y esta vez como voy a realizar una decoración un poco más grande pues voy a poner el tanque más grande aquí yo ya lo tengo pelado lo he estado limpiando todo esto que se ve aquí es de anteriores decoraciones y lo que yo voy a probar en esta ocasión para evitarme tanto porque esto en realidad es tedioso de andar botando sacando porque la silicona fría una vez seca se pone durísima demasiado dura para para sacarla así que me he comprado un rollo de bolsa film ese que se utiliza para envolver paquetería y voy a envolver todo mi tanque y posteriormente sobre esa es esa bolsa film voy a hacer la decoración cosa que cuando yo quiera pelar por así decirlo no se haya desechar esa decoración para utilizar este otra pues simplemente voy a arrancar la bolsa que rodea y ya no tendré que que pues pasar este tanto tiempo demorándome en esto además que esto es cartón y al ser cartón hay muchas veces cuando le saco pedazos de estos pegamentos esto ya no le he podido sacar porque está muy pegado le he arrancado pedazos de aquí pueden ver como de cartón ven y a veces me salen pedazos demasiado gruesos cosa que esto pues me lo pueden como que me va un poco adelgazando el grosor de esto no esto es un cartón bien grueso pero tanta sacadera sacadera pues va a ponerse muy delgadito y ya no me va a servir y yo lo que quiero es que me dure para pues seguirse haciendo más decoraciones con esto voy a buscar mi papel mi perdón mi bolsa film y este para voy a envolverlo todo como este tanque es un poquito más grande voy a ver cómo acomodo un poquito la cámara para que se pueda apreciar bien todo y en un ratito los veo antes que sigamos con el procedimiento no olviden por favor los invito a suscribirse a mi canal y pues éste activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que esté subiendo un nuevo vídeo no olviden compartirlo pues y regalarme un like con eso me incentiva muchísimo para yo seguir haciendo más tutoriales y pues me ayudan a crecer más en mi canal como pueden apreciar en mi tanque ya lo he forrado con esta bolsa este es el papel film que yo le digo bolsa que es un papel que se estira y sirve para lo que es la paquetería no sé si logran apreciar aquí tengo una línea dibujado con plumón rojo donde he marcado donde voy a forrar primero con papel crepe amarillo para darle color de fondo a mi yute ya que mi yute tiene unos cuadraditos y en la parte de acá arriba yo le voy a poner papel crepe iba a hacerlo con marrón no tengo tengo rojo así que le voy a poner rojo a estas horas es muy tarde son aproximadamente tres de la mañana y esto lo tengo que terminar el día de hoy así que vamos a trabajar con lo que tenemos abajo de todas maneras el color rojo va con la temática de granja de seno así que no hay ningún problema y ahora todo alrededor voy a ponerle el papel crepe le he dado un mes este perdón 50 centímetros desde la raya hasta la parte de abajo la bolsita de film me ha quedado lo he hecho que quede más grande y lo envuelto hacia adentro y de la misma manera lo he hecho más grande que el borde y también lo he metido por este lado así que ahora voy a proceder a lo que es el pegado de la Ichita y entonces lo he hecho que tipo es un hombre que me gusta te lo he hecho que te lo he hecho feliz me gusta y te lo he hecho hasta acuerdos y la he hecho y todo lo que te lo he hecho lo que le he hecho me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.